La importancia de un centro de padres dentro de una institución escolar tiene que ver con muchos aspectos. Lo primero, dar un lugar de preponderancia a la relación que tienen los colegios y las escuelas públicas, tanto básicas como preescolar, que es nuestro perfil, de tomar la iniciativa, la participación y el liderazgo. Necesitábamos renovar la directiva, que la directiva estuviera en pleno para poder realizar todo lo que son las gestiones, lo que son los proyectos, trabajar también en redes, ya sea con los alumnos, con el centro de alumnos y también con el colegio. Partimos haciendo un llamado, se citó a una asamblea donde se informó de que el centro de padres ya terminaba su periodo vigente, que termina ya en julio, y que había que hacer la renovación de la directiva. Así que se invitaba a todos los padres que quisieran participar de esta directiva como candidato y que pudiesen ser parte de este proyecto. Se hicieron las inscripciones de los candidatos, que estuviese todo en regla, que cumplieran con todo lo que es el reglamento del centro de padres, que dicen que los candidatos tienen que ser representativos de nuestro colegio, que tienen que tener un alumno que los represente. Una vez que era aceptado, este candidato ya pasaba a ser parte del grupo y nosotros hicimos la presentación de todos los proyectos, porque tenía que presentarse con un proyecto, de todos los proyectos a la asamblea general y se realizó la votación durante los cuatro días que se hicieron las reuniones. La construcción de un proyecto educativo institucional necesita y requiere tener la voluntad de los padres, de las madres, y en ese sentido un centro de padres empoderado, que tenga capacidad de gestión y que sepa observar una institución como esta en todo lo que puede atraer a propósito de su personalidad jurídica y de las oportunidades que tenemos dentro de un ambiente y dentro de una comunidad que es San Francisco de Mostazal, que ofrece grandes, grandes oportunidades. ¿Cómo fue el proceso de las elecciones? Mira, el proceso de elección fue voluntario, porque a nosotras nos gusta participar por el colegio, viendo a los padres, queremos incentivarlos para que participen más. ¿Cuáles son los planes que quiere implementar en el colegio? Bueno, nosotros como centro de padres reelectos, es decir, elegidos por los apoderados, tenemos proyectos en donde queremos trabajar con el apoderado y con el alumno al mismo tiempo. Queremos incentivar al apoderado para que pueda incluirse más en el colegio y poder así levantar un poco el ánimo a los apoderados de este colegio. También queremos explicar que obviamente un centro de padres como este necesita lo que es herramientas de gestión y ahí tenemos un municipio que está trabajando hace muchos años con lo que son las unidades funcionales. El tener una personalidad jurídica le significa a ellos poder acceder a recursos y recursos que son bastante cuantiosos para poder desarrollar ideas. Yo los invito a los apoderados a participar en este nuevo proceso y que nos unamos para que todo salga bien en beneficio de nuestros alumnos. Insto a nuestros apoderados a acercarse a nosotros para cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, acérquense a conversar. Nosotros estaremos abiertos para cualquier pregunta y esperamos tener la respuesta oportuna. Bueno, hoy día ya tenemos un nuevo centro de padres que está elegido y que a partir del mes de julio ya toma lo que es, asume sus funciones. Queremos que nuestra comunidad de padres ya apoderados ya pueda acercarse y trabajar con este centro de padres para fortalecer la relación que tiene la escuela, el colegio con las familias. Ellos están en una disposición, tanto la señora Carolina, la señora Patricia y la señora Ivonne, que son la directiva de este grupo, tienen la voluntad de empezar a recoger las necesidades, tratar de buscar los vínculos, los puentes para resolver nuestros problemas y así, bueno, tirar hacia arriba lo que corresponde al Colegio Andrés Bello, que es lo que toda la comunidad quiere y está esperando.